Ojalá noticias. La semana laboral de cuatro días reduce el estrés y mantiene la productividad, según informe de la Universidad de Cambridge, a partir de un programa piloto en 61 empresas del Reino Unido. Quiero que sepas, Roberto Rodríguez Marchena. En los últimos 25 años, el creciente acoplamiento de los gobiernos de Schroeder y Merkel, de bancos y empresas alemanas con sus pares de Rusia y el provechoso comercio con China, despertaron desconfianza y activaron las alarmas en los Estados Unidos. Cada día es más amplio el segmento de la población joven dominicana que se ve sometido a dosis tóxicas de violencia informativa. Estará la presión mediática haciendo que el Ministerio Público obligue a precipitar los informes, cuestiona eminente médico Sergio Sarita Valdés. Mediante votación histórica popular en Guatemala, comunidad vecina rechaza privatización de carretera en ese país centroamericano. Ante acusación de Blinken, China comunica es Estados Unidos quien no deja de proporcionar armas al campo de batalla y no China. Cifra de fallecidos por el temporal en el litoral de Sao Pablo, Brasil, aumenta a 40. Se contabilizan 40 desaparecidos y más de 1.700 personas tuvieron que abandonar sus hogares por las inundaciones y deslaves. Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y Comisión Ambiental de la UAS denuncian tala de miles de metros cuadrados de manglar para construir el muro fronterizo. Haití celebra jornada de carnaval con desfiles, conciertos y carrozas. Una especie de oasis en la grave situación política y de seguridad de la nación caribeña.